¿Está en busca de su próximo vehículo? En USA Auto Sales tenemos lo que necesita. Todo tipo de vehículos con hasta un año de garantía. Un financiamiento rápido y sencillo. También ofrecemos financiamiento especial. Si usted ha estado en su trabajo por un año, tiene seguro social o número de identificación de impuestos y su pasaporte, denos la oportunidad y nosotros lo ponemos en su próximo vehículo. USA Auto Sales por la calle Scotch en Wichita Falls. USA Auto Sales por la calle Scotch.